Llegó el día, lanzamiento de campaña de Scioli con Zannini, bueno, qué expectativas hay, bueno, se viene la gran noche, una gran cena, ¿cómo va a ser la cena íntima de hoy? Bueno, y el acercamiento con Scioli, un buen candidato. Bueno, cena íntima no va a ser porque va a haber miles de personas y eso es bueno. Sí. La intimidad queda para los amigos y la familia, es una política de masas como nos acostumbra el peronismo y el Frente para la Victoria y con Scioli lo tenemos que acercarnos, nos conocemos hace muchos años, él fue el vicepresidente de Néstor, gobernador hace 8 años en la provincia de Buenos Aires, junto con Zannini, con el conjunto de la dirigencia y militancia Frente para la Victoria y sobre todo con el esfuerzo del pueblo argentino, vamos a transitar un camino que en términos electorales va a significar un triunfo, pero lo más importante es gobernar para los intereses mayoritarios a partir del 10 de diciembre. ¿Por qué Scioli es el candidato número uno? En general, es porque ha construido una imagen durante muchos años, porque tiene un perfil político, pero también ligado al deporte, ligado a su perfil de relacionarse con sectores horizontales y verticalmente de la sociedad, que lo hace muy potable para incluso sectores no politizados y eso es bueno en términos electorales, además tiene un compromiso político, más Carlos Zannini que es un hombre que ha acompañado a Néstor y a Cristina desde principios de los 80 y yo rescato al conjunto de los dirigentes y militantes y sobre todo al pueblo, porque ni las elecciones ni las gestiones se realizan con hombres en términos de voluntarismo o como si fueran mágicos, se requiere esfuerzo del colectivo, esfuerzo de la mayoría y eso es lo que hay que reconstruir para seguir construyendo una patria justa, donde no haya pobres, donde todos los salarios sean dignos y que la oposición se limita a seguir comentando mientras nosotros seguimos mejorando. Por último, acá terminás, bueno, Scioli gana y es presidente y te pido un consejo a vos, igual tenés que decir, me gustaría que solucionen esto del país, ¿qué es lo que más te gustaría a vos que cambie del país? No, no, yo creo que hay que consolidar todo lo bueno que hizo Néstor y Cristina, por supuesto hay cosas que corregir y ir por lo que falta, hay que pensar en los humildes, como dice Francisco, más trabajo, más techo y más tierra para los que aún están en la informalidad, no es fácil pero tampoco es imposible, este es nuestro desafío. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos.